Hola que tal amigos de youtube este es un nuevo tutorial de eco crea que espero que les guste muchísimo bueno yo estoy muy bien y estoy muy emocionada porque vamos a hacer hoy unas latas decoradas como estas que ven aquí estas son de palmitos creo pero pueden usar cualquier tipo de lata que vayan a destaparla no las boten las decoran y las utilizan para guardar su maquillaje para las chicas o guardar sus lápices de colores o para los niños también yo las uso para guardar mis cosas electrónicas y también para guardar mis colores pero no las vamos a dejar así de simple hay que darle un toque creativo y por eso las vamos a decorar pero las vamos a decorar con servilletas o con hilo vamos a ver bueno en este caso vamos a necesitar pega hilos tijeras también puede ser silicón depende de que vamos a hacer lo del hilo o lo de o la de la servilleta porque el silicón puede empezar a pegar el hilo más rápido y pues unas tijeras para cortar el sobrante del hilo o el sobrante de la servilleta y aquí tengo mi lata este es hilo como encerado pero también existe el hilo pabilo pabilo no sé cómo se le llamará en donde viven pero cualquiera de los dos sirve luego de claro este es más bonito este no necesita pintarse ni decorarse porque ya de por sí el hilo es bonito pero este si quieren ustedes lo usan y lo pueden pintar y se ven más coqueto también encima le pueden echar un barniz no un barniz no un sellador o como si como una especie de pega o también puede ser pega con agua para que quede más firme porque él se extiende a como parecerle pelusa en cambio este no este no se deshilacha ni nada por el estilo entonces yo voy a utilizar este por el día de hoy lo que vamos a hacer es empezar a enrollar el hilo en la lata es muy fácil hago una primera línea de pega para el primer hilo una sola línea que yo voy a empezar por en la parte de atrás si pueden ver lo que pasa es que el hilo es blanco y casi no se ve bueno es beige y empezamos a enrollar el hilo no importa que se le chorre la tela por este la pega por encima del hilo porque igual sabe que la pega cuando se seca se pone transparente como pueden ver hoy no tengo mesa improvisada vamos a crear un poco más de pega aquí está una primera parte yo quiero hacer los dos tipos entonces voy a dejarlo hasta acá y voy a pegar servilleta hasta acá para tener porque tengo dos latas y la idea es que tenga las dos latas de cordas parecido y como quiero hacer las dos técnicas entonces voy a hacer un pedacito de hilo servilleta y para terminar y para que vean como se hagan un poco más de pega yo tengo dos servilleta y yo tengo dos servilletas compré en una tienda por departamento aquí en mi ciudad en televisión hay diferentes tipos de formas como hacerlo yo hice unas cajitas que las decore con servilletas también para servilletas de periódico yo lo que hice fue pegar la servilleta completa así con pega y luego encima le eche pega hay gente que lo hace por pedacito también depende de la servilleta perfectamente igual al porno voy a cortar el excedente para usarle la otra lata por supuesto recuerden que hay que ahorrar material y bueno lo pegamos por supuesto esto sería más cómodo en una mesa pero mi mesa la utilicé para realizar una estante en mi cuarto y ya tengo que improvisar otra mesa pronto para poder seguir haciendo tutoriales las servilletas por lo general o de estas de colores por lo general tienen la parte dibujada la parte pintada y otra parte blanca debajo este papel es muy finito yo uso los dos porque si uso nada más este con la pega se pone transparente pero cada quien tiene su estilo y cada quien puede hacerlo como quiera por supuesto ok ahora vamos a echar pega aquí está cortada mi servilleta ahora vamos a echar pega saben que como la pega es mojada obviamente cuando yo eche pega aquí va a traspasar la servilleta y va a ser fácil de pegar vamos a ver como queda un pedacito de blanco acá vamos a doblarlo hacia adentro y comenzamos a pegar el hilo y a darle vuelta a la lata vamos a cortar acá donde corte el hilo de abajo por supuesto como saben las servilletas si se mojan se dañan o se pueden empezar a pelar tección pueden utilizar un sellador transparente ese se une con una parte de sellador y tres partes de thinner algunos que ya vienen preparados pero también se puede utilizar pega pero también se puede utilizar pega yo voy a utilizar pega se puede usar pega con agua y se pasa con un pincel particularmente yo lo uso con los dedos porque por lo general yo olvido lavar los pinceles y siempre se me olvida y se dañan entonces últimamente he optado por usar los dedos y me lavo las manos tienen que tener cuidado de que cuando estén pasando el pincel no se les vaya a romper la servilleta no se seque va a quedar completamente brillante y transparente ya casi está voy a ponerlo a secar y hacemos el otro ok y bueno aquí tenemos nuestras latas listas para usar espero que lo hagan recuerda que es muy fácil ser creativos esto fue otro tutorial de eco crea y recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios no se han no se han usado y lo haría y lo haría no lo haría ¡Gracias!